Nudo apostadores de Dorado mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4085 Dorado mañana para este jueves 2 de diciembre. Supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de CA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, ganadores, atentos, su número es 6708, verifiquemos, 6708, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerden que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo, para todo feliz día. Quisiera disfrutar de su tiempo libre y mantener.